Y ellos han decidido traerlos al altar de Dios para presentarlos a Dios. ¿Amén? Esto es muy importante, es muy importante porque es la manera de reconocer, la Biblia nos enseña a nosotros y dice que los hijos son herencia de Dios. Los hijos son herencia de Dios. ¿Amén? Y si es una herencia que viene de Dios, ¿a quién tenemos que darle gracias por esa herencia? A Dios. Y es lo que ellos están haciendo en esta tarde. Ellos están diciendo, sabemos que hemos recibido este regalo maravilloso de Dios y queremos venir delante de Él para que en esta forma poder decirle al Señor, te lo presentamos para que Tú lo bendigas y que Tú nos des la sabiduría, sabiduría, que Tú nos des en cómo poder ayudarnos a crecer y que Él te pueda conocer. ¿Amén? Gloria sea al Señor. En esta tarde yo voy a estar pidiendo que pase nuestro hermano Estrada. Gloria sea al Señor que nos ayude. Aleluya, tenga la bondad de ayudarnos con nuestro hermano Walter. Aleluya. Y vamos a estar dejando que pasen por aquí los papás. Gloria a Dios. Aleluya. Nuestro hermano Aries Medina y nuestra hermana Urbelina. Gloria sea al Señor. Ellos son los papás. Gloria sea al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y vamos a tomar al chiquillo. ¿Amén? ¿Están por ahí? Ahora están cambiando. Ahí está bien. Gloria a Dios. No importa. Lo importante es que Él está. Gloria sea al Señor. Le damos la bienvenida a Aries. Aries es el hermano de nuestro hermano Walter. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Y la iglesia le dice? ¡Bienvenido! Bienvenido Aries a la casa de Dios. En tu casa. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Vamos a esperar que venga. El varón. Es un varón. Gloria a Dios. Se llama Lian Mateo. Amén. Gloria sea al Señor. Ahí viene con la mamá. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Mientras ellos se acercan. Nosotros estamos felices. Nosotros en la iglesia no bautizamos niños. Porque sabemos que la Biblia no enseña nada de eso. ¿Ven? Aleluya. El bautismo es un acto de conciencia. Oiga bien. ¿Qué es lo que es el bautismo? Es un acto de conciencia. Donde un ser humano escoge conscientemente obedecer a Dios sumirgiéndose a las aguas para el perdón de pecado. Entonces la pregunta es. ¿Qué conciencia tiene en esta tarde Lian? ¿Qué conciencia tiene? Él ahora mismo no sabe ni siquiera dónde está. Nosotros sí sabemos dónde él está. Pero él no sabe dónde él está en este momento. Él no tiene conciencia. Entonces por eso es que una persona que no posea conciencia no puede ser bautizada. Lo que la Biblia nos enseña es que una persona que no tiene conciencia es presentada a Dios. ¿Amén? Entonces por eso es que nosotros presentamos a nuestros hijos a Dios. Y una bendición. ¿Cuánto dicen a mí? Aleluya. Dios bendiga. Adiós. Gloria sea al Señor. Y vemos nosotros que la Biblia dice. Vamos a dar lectura en el libro de Marcos. En el capítulo 10. Gloria sea al Señor. Aleluya. Dice la palabra de Dios en el capítulo 10, versículo 13. A ver si nuestro hermano Cristian nos ayuda. Gloria a Dios. Para que ustedes puedan leerlo también. Gloria a Dios. Amén. La palabra dice en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dice. Y le presentaban niños para que los tocasen. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viendo Jesús se indignó. Y les dijo. Dejá a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis. Porque de ellos es el reino de Dios. De cierto, de cierto os digo. Que el que no reciba el reino de Dios. Dios como uno de estos niños no entrará en él. ¿Qué tremendo? ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios aquí? Que usted y yo estamos peleando para conquistar el reino. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto usted batalla día a día por llegar a ese lugar donde está el rey de reyes, el señor de señores? ¿Pero sabe qué dice el señor de estas criaturas? Dice que de ellos ya es el rey. Aleluya. ¿Por qué? Por ese estado de inocencia que tiene. Y así debemos acercarnos a uno de nosotros. Acercarnos a Dios como un niño. Creyéndole completamente. Amén. Usted le dice algo a un niño y el niño no lo duda. Él lo cree, lo recibe así como usted se lo da. Aunque sea mentira lo que usted le está diciendo. Él la cree. ¿Cuántas veces los hijos le han reclamado a usted? Papi, tú me prometiste, ¿te acuerdas? Papi, tú me dijiste, mami, mira, tú eres bien. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos te creyeron en el momento que tú se lo dijiste. Gloria a Dios. Y ellos revienen esa fe que tú se lo vas a dar. ¿Verdad? Cuanto más Dios alabado sea en nombre de Jesús. Si nos vea nosotros con esa fe, ¿qué nos hará Dios con nosotros? Amén. Por eso vamos a tomar. Vamos a decir que pónganos el baby en la mano de nuestro hermano. Traba. Aleluya. La vamos a tomar en nuestro brazo. ¿Y qué es lo que dice que hacía Jesús? Que dice Dios, presentaba delante de Dios. Yo quiero que usted, de donde usted está, no se ponga de pie. Simplemente yo quiero que usted levante su mano. Y usted va a ser el portador también de esta bendición para Elian. Nosotros vamos a presentar a Elian. A Elian, este es el nombre de Dios. Y vamos a pedir, ¿qué es lo que vamos a pedirle a Dios por Elian? Le vamos a pedir que Él cumpla el propósito para lo cual Dios lo ha enviado a esta tierra. Alabado sea en nombre de Jesús. Yo hablaba con los papás la otra noche y les decía que los cementerios están llenos de personas que nunca cumplieron su propósito en esta tierra. Pero lo más grande que le puede pasar a Elian y a cada uno de nosotros es que cumplamos ese propósito de Dios mientras estemos vivos. Amén. Por lo cual lo vamos a bendecir en esta hora. Vamos a dejar que el hermano nos debate y nosotros oramos. Eterno Dios y buen Padre, te damos gracia por la vida, Señor Belial. Que nos honra con su presencia en este día a través de la acción inmediata de sus padres. Al entender que quieren que tú seas su Dios, al querer que tú seas su protector, al venir aquel que lo puede bendecir, aquel que lo puede dirigir, aquel que lo puede criar, aquel que le puede dar todo lo que él necesita. Señor amado en esta hora, tomamos en nuestras manos a Elian y lo presentamos delante de ti, lo ponemos en tus manos. Aunque no vemos tus manos, pero sabemos que tú lo recibes en esta hora. Y allí como tú lo recibes, Señor, tú vas a activar en la vida de Elian todo lo que tengas que activar, todo lo que tú has puesto dentro de él, doles, talentos, misterios, para que él te pueda servir. Y él pueda dar lo mejor de sí en este mundo donde tú le has puesto. Ahora mismo presentamos no solamente la vida de Elian, sino la vida también de sus padres, de Alex, de Urbelina, del resto de sus hijos. Los presentamos también, Padre mío, para que tú puedas intervenir en sus corazones, en su familia. Y que tú les puedas dar a ellos la sabiduría, el entendimiento correcto, para poder dirigir y para poder ver tu mano salvadora y tu mano de bendición sobre ellos. Señor Jesús, en esta hora los bendecimos y los presentamos en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tócalo, Señor amado, aleluya, y bendícelo en el nombre poderoso de Jesús y la iglesia de Dios dice, amén. Dame un aplauso fuerte al Señor. Él está presentado, gloria sea a Dios, aleluya. Ahora Él está en las manos mismas de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora la iglesia le otorgará, aleluya, le hará llegar a ellos un certificado, amén, comprobando también que Él ha sido presentado. Y cuando Él crezca, aleluya, si Cristo no ha venido, Él podrá decir, bueno, papi, ¿qué significa esto? Ah, y Él dirá, bueno, este fue un día cuando tú naciste, nosotros te llevamos a la presencia de Dios. Amén. Dios bendiga, Dios bendiga a Ayes, Dios bendiga a Orbelina, Dios bendiga a ese precioso Hijo Mateo, qué bonito, Mateo. Aleluya, gloria a Dios, qué maravilloso, qué maravilloso, qué maravilloso. Yo crecí en una familia donde se hacía todo lo contrario. Cada niño que nacía era llevado al curandero. Y el curandero lo llenaba de cosas y le ponían, le ponían un montón de cosas en su cuerpito, que para esto, que para esto, otro. Pero, imagínense, yo no crecía, y le digo que yo creo que muchos de los hermanos que murieron en mi familia, mis hermanos, éramos once hermanos. Y de los once quedamos solamente cuatro vivos. Era justamente por eso. Porque ellos, en vez de presentarnos a Dios, ellos lo llevaban donde los brujos. ¿Y qué hacen los brujos? ¿Qué es lo que hacen los brujos? Los brujos no bendicen, los brujos maldicen. Y las maldiciones caían sobre esas criaturas y les arrebataban la vida. Bendito el nombre de Jesús. Por eso yo me gozo cada vez que un hombre, una mujer, tiene un hijo, decir, lo voy a poner en las manos de Dios. Y si usted ha venido a los caminos de Dios, y nunca usted ha presentado a sus hijos, no importa la edad que tengan sus hijos, no importa. Usted un día diga, yo quiero que también mis hijos, y los voy a presentar delante de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Quién de los que están aquí nunca ha presentado a sus hijos? A Dios. Hermana, pero los hijos no están aquí. Pero está ella. Aleluya. También, hermana. Venga, venga para acá, venga, hermano. Vamos a hacer una acción de fe. Venga, venga, pase. Pase, hermana Silvia, pase. Aquellos que tienen sus hijos aquí, nunca los han presentado. Nunca van a presentar a Dios. Aleluya. Vamos a hablar. ¿Cuántos creen que es bueno hablar por ellos? ¿Sabes qué es lo bueno de Dios? Es que dice la Biblia, que el camino de Dios es por fe. Y la fe es loca, hermano. Dios siempre actúa de una manera que para el hombre, y dice, ¿cómo es eso? Es que Dios va a otro nivel. Y yo quiero en esta tarde, si tú nunca presentaste a tus hijos, trae a tus hijos. Traelo. Si usted no ha presentado a uno de sus hijos, traé a los hijos. Aleluya. Los dos que tienes allá, trae, venite. Venite en fe.